París, el bosque, tú, tarde azulina, que en actitud, por cierto, muy francesa, al amparo de la haya más espesa, se empolva con un poco de neblina. Frágil al beso que en falaz promesa suena como un luis, engolosina su boca demasiado purpurina de morder la diabólica frambuesa. En la pálida arena de las calles trilla el sol que se va para Versalles, las aristas del rayo postrimero, y brillando en tus breves escarpines te echa los pies puñados de sequines como un sultán un poco rastacuero. Versalles otoñal con sus pardillos y el agua que en el césped les gorjea, y tú evocando en señoril presea las damas de lunares y tontillos, y los nobles castaños amarillos y aquella fuente en que Pueril ralea, montados en sus cisnes de pelea, van flechando un tritón cuatro amorcillos. Frágil de carácter por la luna te da el silencio atmósfera oportuna, suspirante silencio de jardines donde el rumor del raso en que te ahuecas sopla sentimentales hojas secas, una divagación de violines. Con el lúcido temblor de la lágrima al brotar, aparece sobre el mar la estrella del pescador. Su desnudez sin un tul purifica al cielo inmenso que así la adora suspenso en un éxtasis azul. Mientras la tarde amorosa templa su oro veraniego, y en un suspiro de fuego la absorbe como a una rosa, el pausado mar del este, que a sus rayos se nivela, le alza temblando en su estela larga mirada celeste, o hinchando en son de huracán sus olas occidentales le arroja randas y chales con largueza de sultán. Elevándose después más dulce alumbra la estrella y la noche, en torno de ella se azula como un ciprés, y agranda su claridad tan profunda y tan inmensa, que parece que la piensa su divina obscuridad. Sobre el quieto mar azul, que el plenilunio dilata, se deshoja el cielo en plata, como un lánguido abedul. La infinita calma encierra una tristeza remota, un pálido ensueño flota sobre la paz de la tierra. Ven a escuchar, amor mío, el silencio melodioso que profundiza el reposo palpitado de rocío. Lenta, lenta pasa la hora, adormeciendo callada tu cabeza reclinada sobre el pecho que te adora. Y la dulce soledad suspende nuestro destino en un éxtasis divino de luna y de eternidad. Las chicas del tenis, en grupos parejos, agracian de blanco la pradera verde que flora en un polen de sol, y a lo lejos en serenidades azules se pierde. Graciosas como ellas, rubias margaritas de blanco se visten como ellas también. Sabido es que entre ellas esas señoritas se aclaran enigmas de amor y desdén. La risa que brota jovial y temprana en su abierta rosa parece encenderlas. Muerde en las mejillas su doble manzana y en los claros dientes graniza sus perlas. Retoza la brisa que en ese gorjeo como grácil cinta de luz se cortó. Desde la alameda grita el venteveo que naturalmente dice que las vio. Llenos de luz de oro cual rojos estanques los cuadros prescriben destreza segura. En la red palpitan gentiles arranques de súbitas garzas que al vuelo captura. El leve centella cruza la pelota con tales arrojos de triunfo y de azar que más de un sensible corazón rebota y en la red se queda prendido al pasar. Al llegar la hora esperada en que de amarla me muera que dejen una palmera sobre mi tumba plantada. Así cuando todo calle, en el olvido disuelto, recobrará el tronco esbelto la elegancia de su talle. En la copa que su alteza doble con melancolía se abatirá la sombría dulzura de su cabeza. Entregará con ternura la flor al viento sonoro el mismo reguero de oro que dejaba su hermosa. Con un suspiro al pasar palpitando entre las hojas murmurará mis congojas la brisa crepuscular y mi recuerdo ha de ser en su angustia sin reposo el pájaro misterioso que vuelve al anochecer. Sintiendo vagar por su elegante persona una desolada intimidad de hastío, la bella solterona, treinta y ocho años regio porte, un tanto frío de veldad sajona, desde el tocador ya bastante sombrío, ve morir un crepúsculo en el río y a su confidente suavidad se abandona. La hora se purifica, llena de pesadumbre, una voz lejana interpela. Pablo, Pablo, y un trapsatlántico, solemne en la vislumbre, brama con ronca mansedumbre como el buey en el establo. El muelle desierto ábrese a ignotos emporios. En algunos cables flotan piezas de ropa, y hacia el azul rogado por ángelus ilusorios, el rancho marinero vaporiza su sopa. Las nársenas, ya opacas de penumbras ligeras, se paralizan en lívidas charcas, y sobre las riberas una taciturna quietud de barcas extranjeras. Con el sosiego artístico de un cisne que dilata las acuáticas sedas, pumple nilunio místico encanta en blanco lejanas arboledas. La noble solitaria tiene las penas lógicas de ese cuadro tan propio, y su inquietud pasionaria asciende como una plegaria hacia aquella luna de opio. Su último amor se ha desvanecido, bajo el silencio de una dignidad sombría, en la ilusión de un precoz marido, algo bachiller todavía. El trivial jovenzuelo pasó junto a aquella insospechada fortuna como un transeúnte pasa mirando al cielo. Por episodios de estos llora más de una. Fue aquella noche fatal, noche de luna también, un sauce palidecía hoja por hoja, en el jardín, y en el balcón obscuro, vestida de blanco, palpitaba su congoja. Él fumaba pausadamente su puro. Hablaron algo de crónica mundana, de Lohengrin que tuvo este año un mal reparto, del casamiento de Lucía Quintana. Pero a las once menos cuarto el joven, decididamente inepto, murmuró, señorita, y concluyó su visita, como siempre. Ah, la eternidad de este concepto, siempre. Y su alma sombría y tierna, como humedad volátil, se le hiela en la frente. Con dulzura casi materna evoca el par de ligas que estrenó inútilmente. Su falda violeta emanaba el perfume inherente, y en el jardín, al lado de la habitual glorieta, comentaba su languidez secreta la melancólica frivolidad de la fuente. Piensa, con angustia animia, que ha sido necia su esquivez bisoña, la pérfida alquimia de la luna la emponzoña, y mientras en el parque macilento hila la fuente, el lírico cristal de su chorro, su albo cuerpo asume un mal pensamiento, como un lirio que traga un abejorro. Sin duda el ingrato ronda las escuelas, incendiario el ojo, el alma pronta, buscando las insípidas chicuelas, con su moño en la nuca y su vanidad tonta. Mas, ante la pureza de su propia amargura, su alma, abandonado a las terrestres querellas, se profundiza en lágrimas, como una noche obscura en estrellas. El lánguido paisaje le da la certidumbre de la nada, quien la creyera en su alto linaje, tan sentimental y tan desdichada. Bajo el dolor exánime que la enerva ante la sandez del joven libertino, con una compasiva docilidad de cierva, siente que simboliza su destino, la sonrisa fútil e infinita de una estampa, siglo dieciocho, sobre una viejecita que roe un bizcocho. Ante mi ventana, clara como un remanso de firmamento, la luna repleta se puso con gorda majestad de ganso a tiro de escopeta. No tenía rifle, ni nada que fuera más o menos propio para la caza, pero un mercachifle había me vendido un telescopio, bella ocasión sin duda alguna, para hacer un blanco en la luna. Preciso es que me equipe bien, murmuré al sacar el chisme mostrenco, y requiriendo, como un concejal flamenco, el gorro, la bata, las chinelas de tripe, dispúseme, un tanto ebrio de fantasía, a gozar con secreto alborozo aquel bello trozo de selenología. Vi un suelo de tiza, en el cual recostabanse con lúgubre trasunto tristes sombras de hortaliza, a las doce en punto. Pero era imposible calcular la hora, la vida resultaba desconcertadora de esta manera. Todo se eternizaba en una luz de nitro, con perspectiva teatral de palco escénico. Había árboles, pero eran de zinc y arsénico, y agua, ya se sabe, no queda un solo litro. Con movimiento blando, la luna iba girando ante el vidrio de aumento. Y de pronto sobre geométricas lomas aparecieron los primeros seres vivos, cinco palomas grandes como mujeres. Crispábalas una ilógica neurastenia. Sus miradas eran de persona. Después hicieron una elegante venia, con modales de prima donna. Pero en la luna todo es mudo y sordo, y en la falta de gravedad excepcional, de aquí la neurastenia, que es allí normal, es como si uno se encontrara a bordo. Después vino una horizontal región, donde no había más elevación que sobre un suave arenal. Un inmenso anciano de cristal, como esos frascos de licor que son un Garibaldi o un Napoleón y aquel, tenía por corazón un poco de arena glacial. Diseñando inútiles rutas, durante dos horas pasaron soledades permanentes como verdades absolutas. Entre costas atormentadas por el más anormal dibujo vi el mar de las crisis, cuyo reflujo provoca las náuseas de las embarazadas. Es una especie de gelatina, terriblemente eléctrica, por cierto. Después pasó otro desierto, y después una especie de ruina, construcción de paradoja, en cuya cornisa, con imprevista gracia, lucían una bola verde y otra roja, como globos de farmacia. Pero lo más curioso es que aboliendo mis más serias dudas, surgieron junto a un lago en reposo muchas doncellas blancas y desnudas. Al fin veía figuras humanas, aunque siendo hasta rubias, por más señas tuviesen no sé qué anomalías arcanas, dormitando en un pie como las cigüeñas. Noté bastante hermosas sus caras. Si bien que la nieve lunar fuera mucha, lucían brillantes de long tenis y ducha, como magnolias duras y claras. No sé por qué original encanto pensé que hablarían en estilo astronómico algún idioma como el esperanto, equitativo, simple y económico. Mas no bien hube pensado en ello cuando un inesperado destello borró vivamente el cuadro aquel digno tema de un docto pincel. Y tan suave como tierna, te vi a ti misma porque ventana, en tu bañadera de porcelana como una Susana moderna, más linda ciertamente que la antigua Susana. Y como yo no era un viejo, comprendí que allí no había ningún engaño, sino que la luna era tu espejo y que tú no estabas en el baño, sino desnuda en mi alma como una noble magnolia en un claro de luna. Así, en símiles sencillos, destacábase, en pleno azul de cielo, tu cuerpo liso como un arroyuelo, sólo contrariado por dos guijarrillos. Mas, a pesar de tan grata fortuna, cierta inquietud me tenía en jaque, por haber visto en el almanaque que, precisamente esa noche, no había luna, hasta que tú me diste la certeza ante nuestro lavabo cojo y viejo de que la luna era aquel pobre espejo convertido en astro por tu belleza.